Buenas noches a las 3 con las manos arriba Quiero que te pongas de espalda y que no aguantes toda la carga Entremos el calor que yo sé que te encanta, oh yeah, yeah, baila Quiero que te pongas de espalda y que no aguantes toda la carga Entremos el calor que yo sé que te encanta, oh yeah, yeah Quiero que te pongas a la gente de la derecha, la gente de la derecha Que no ve los pies a manitos arriba, donde pueden dejar echar tierra De acá al lado izquierdo, como dice bien, sé que te gusta bailar Salirá por los fines de semana una aventura engaña Acércate, menos que llegue el mar, este momento una aventura elegante va a ganar Tranquila mama, esta noche me entra mal, me llamo al celular pa' que me apague Si no es esta noche otro fin de semana, no tengamos prisa ¿Cómo dice bien? Y baila, oh, 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 baila Por acá Ay, baila, yeah Yo quiero verte mamacita al lado derecho, ¿cómo dice? Baila, vamos Oh, 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 baila Duro, duro, duro Yo quiero verte mamacita Así que Quiero que te pongas de espalda y que no aguantes toda la carga Entremos en calor que yo sé que te encanta Oh, yeah Baila Y quiero verte mamacita al lado derecho, ¿cómo dice? Y que no aguantes toda la carga Entremos en calor que yo sé que te encanta Oh, yeah ¿Qué pasó con la gente del lado izquierdo? Vamos a ustedes que están acá del lado izquierdo Ahora vamos a colocar las ganitas arriba que yo las quiero Toma, tres, dos, ey Señorita, please Esta vez hagámoslo Siento que esta noche está Y como dice el coro que es easy Señorita, please Esta vez hagámoslo Siento que esta noche está La gente de ese cafecero, ¿dónde está? Dice Vamos Oh, baila ¿Cómo dice? Ay, baila Yo quiero verte mamacita La gente de Bucaramanga, ¿dónde está? Por acá ¿Cómo dice? Ay, baila Vamos Oh, baila No escucho Bucaramanga, no los escucho Cuéntame, dice Oh, baila Oh, baila Vamos Oh, baila Quiero escuchar ahora a Lérico primero Que se escuche bien fuerte ¿Cómo dice? Y baila Vamos Oh, baila Oh, baila Yo quiero verte mamacita Así que baila Quiero que te pongas Y que no aguantes a la carga Entremos el calor Que yo sé que Todos ustedes dicen Y baila Vamos Oh, baila Duro Oh, baila Yo quiero verte mamacita Moviendo esa Y baila Por acá Uh, oh, oh Toma Uh, oh, oh Oh, baila Yo quiero verte mamacita Moviendo esa Y stop Muchísima Gracias a todos ustedes Un placer acompañarlos Pues ahí me invitan el vino La canción baila Dios los bendiga